¿Y ustedes ya conocen a Guzzi? ¡Ay! Es mi mascota mágica con la cual puedo divertirme día a día. Jugamos, nos entretenemos, se lo presento a mis amigos y además hay muchos amiguitos coleccionables de tantos colores. Con este gusanito mágico no solo aprenderemos un importante secreto de la magia, sino que también desarrollamos habilidades para el buen vivir de los pequeños. Sean todos bienvenidos a conocer el mundo de la ilusión con nuestro gusanito mágico. Gracias. 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 Gracias.